Namaste, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy es la última serie de la saga de After School y nada más ni nada menos que hoy vamos a aprender de Joseph Campbell y de Aristóteles. Ahí va mi corazón, miren. Bueno, para aquellos que no conozcan a Joseph Campbell, él fue un profesor universitario de literatura, pero que se especializó en mitología y en religiones comparadas. Un genio, escribió un montón de libros interesantísimos. A los que les interesa la mitología pueden leerlo, es realmente fantástico. Y bueno, Aristóteles me parece que no hace falta ningún tipo de presentación de este filósofo griego. Y si no lo conocen, bueno, no sé. Chicos, no sé dónde han vivido adentro de un termo o algo. Así que hoy vamos a aprender de ellos. De Joseph Campbell se aprende que las mejores ideas generalmente son mal interpretadas porque trascienden las palabras. Una idea es frágil en su infancia y siempre se encuentra con resistencias. De la gente, de otras ideas, de la cultura, muchas resistencias, de todo tipo. Si te encontrás con una idea que verdaderamente te inspire y encienda tu pasión, no dejes que las resistencias te venzan. Si tienes un sueño, ve por él. Sigue tu intuición y no te preocupes en explicárselo a aquellos que nunca lo entenderían. De Aristóteles aprendí, ¿cómo aprender? Aristóteles dijo, es la marca de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo. Creer algo ciegamente es tan tonto como descartarlo totalmente. Ambas posiciones son formas perezosas de pensamiento. Cada pregunta que te hagas es como la entrada a una madriguera que te lleva a nuevas interpretaciones, a nuevas dimensiones y a nuevas perspectivas. La educación no termina cuando la escuela se acaba. Aprender es un proceso de toda la vida. Así que mantente curioso y nunca dejes de preguntarte sobre todo. Gracias por escuchar el relato de hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día. Namasté.